Las situaciones que se vienen dando en el cementerio de Linares. De tal manera que desde Facuajaé y ante las quejas evidentemente de tiempo atrás que venimos recibiendo y las denuncias de muchos de nuestros asociados, así como por numerosas personas, de las que viven en nuestra ciudad y de las que residen fuera, que han venido de vacaciones y que una vez realizadas las comprobaciones por nosotros, pertinentes, hemos estado en el cementerio visitando a los tres compañeros de Facuaja, como estuvimos el viernes pasado, pues nos vemos en la obligación nuevamente de denunciar lo siguiente. Hay un deterioro de la infraestructura de los diferentes patios que componen el cementerio municipal siempre de San José, el cementerio municipal de San José y el estado de abandono de limpieza en diferentes patios y se puede ver por los documentos fotográficos que realizamos el viernes pasado y que nosotros tenemos y que nos sirven de base para la denuncia que vamos a realizar y que vamos después a hacer llegar mediante escrito en septiembre a diferentes autoridades y que no dejan luego a dudas de lo que vamos a manifestar. Por ejemplo, el patio de San Diego, pues está en un mal estado de conservación, el césped, hay ramas caídas que incluso tapan el cartel de BIF puesto por la Junta de Andalucía, el mantenimiento y conservación deja mucho que desear de este patio y eso que está considerado bien de interés cultural este patio de San Diego. El patio Virgen del Inarejo, que es el que se entra, la propia entrada al cementerio ya está lamentablemente en mal estado de limpieza, pero el patio Virgen del Inarejo, pues tiene un estado también de limpieza de los pasillos que conducen a los diferentes mausoleos, donde la hoja y la caída de elementos de los árboles hace que se vean una sensación de abandono para los familiares que por allí transitan y caminan por estos pasillos, solamente limpian el pasillo central, que era el que estaba limpio. Los aseos, los aseos están todos situados en este patio a la izquierda, en el patio Virgen del Inarejo y también tienen bastantes deterioros y su falta de limpieza desde antes de entrar a ellos es lamentable y tenemos fotografías que ahora os las enseñaré. Y luego si seguimos avanzando conforme se entra al cementerio municipal de San José, pues vemos que el patio San Francisco, que es donde hay familiares enterrados y donde María Mateo tiene un familiar a que tiene en concreto a su padre, que ahora ya os explicará, pues las personas enterradas, hay sus familiares, desean que estén en las condiciones convenientes, tal y como se merecen y no en el estado en que se encuentra el patio. Quieren que se arreglen las caderas para bajar al patio, que se quiten las piedras del camino que hay, que se quiten las horitas que estapan las fosas, que quiten la ráfea verde y la maña metálica por unos elementos adecuados para un camposanto. El patio de San Juan, el patio de San Juan sigue a los familiares insistiendo a nosotros en su mal estado de conservación. Se ha limpiado una parte de él, pero como no se mantiene la limpieza conveniente, pues están saliendo hierbas y lo siguen consignorando el patio donde tienen los contenedores para arrojar todos los escombros y basura que se desarrolla en el cementerio, tal y como pudimos verificar con presencia nuestra y además por las fotografías que ahora tenemos. Y bueno, pues allí hay ese tipo de contenedores, hay dos o tres contenedores que yo mismo estuve viéndolo el viernes pasado y nosotros entendemos que pudiera ser que tengan problemas de salubridad para los trabajadores y al mismo tiempo para los familiares que vayan por allí a este patio porque allí hay gente enterrada en las fosas comunes. Y a pesar de lo que diga algún concejal que niega que allí haya personas enterradas en esta fosa, aunque ya solo hemos demostrado y le hemos dado lógicamente certificaciones de los archivos de municipal y por lo tanto hay personas enterradas en este patio. Y lo que entendemos nosotros y entienden los familiares es que se les debe tener la consideración y el respeto que se merecen todas las fosas ya que están en un campo santo. Con el saneamiento de estos patios entendemos ya que es suficiente para conocimiento de todos los linarenses, tanto para los que residen aquí como los de fuera del estado actual en que en el día de hoy se encuentra el cementerio municipal de San José. Por lo tanto denunciamos que la empresa que gestiona el cementerio municipal no permitan que se hagan obras también en mausoleo o nicho. Entienden ellos que esas obras no se pueden hacer por empresas externas o por familiares y que solo sean la empresa Cementerio Parque quien pueda realizar esta obra. Entendemos que esta situación obligatoria que le hacen hacer a las familias un gasto elevado por la empresa esta, pues no la pueden llevar a efecto. Y denunciamos que sí que tienen derecho a hacerlo porque en ningún momento en la encomienda de gestión dice que no pueden hacerlo cualquier familiar. Ya que hay que entender que el cementerio municipal y por lo tanto no es de la empresa privada que solo gestiona los servicios que hay allí, solo gestiona. Denunciamos también y es sabido que la labor de mantenimiento en general del cementerio municipal es del ayuntamiento y lo que allí sucede es también responsabilidad de todos los concejales de la Corporación Municipal de Linares. No solo del equipo de gobierno, sino de todos los concejales de la Corporación Municipal de Linares. Es por ello que desde Facua Jaén y los familiares, ante los hechos descritos y fotografiados entienden que ha llegado la hora de que quien tenga responsabilidades la ejerza y que los familiares no están conformes con esta situación de deterioro y abandono desde hace años en los diferentes patios del cementerio municipal. Todo esto ya se denunció en abril de 2015. Está todavía casi en el mismo abandono y hay familiares que lo vienen denunciando desde el año 2000 como es el caso de María, que tiene aquí los documentos, ella, de cómo lo vienen denunciando. Estos son los documentos porque cuando alguien, algún familiar va a poner una queja, una reclamación a la oficina, pues le quitan la iniciativa y nosotros lo que le indicamos a algunos que ven envergando últimamente es que donde tienen que hacerlo es llegar, es al ayuntamiento. Este que hay aquí es de una serie de personas que además llevó firma incluso, no solamente la de ella, sino que en un folio recogió las firmas para sentarlas en el ayuntamiento. Del mal estado de conservación, este es uno, este es de otro, este es de otra persona, estos documentos y si queréis los pongo así, lo dejo. Estos son los créditos que la gente ha presentado al ayuntamiento. Y estos son, desde el año 2014, los documentos que nosotros tenemos del estado, por ejemplo, del patio donde está enterrado el padre y el tío de María. Y este es el patio San Francisco, que es donde están las rafias verdes, que la gente quiere que se arreglen las escaleras. Este es el estado que está el patio este, San Francisco. Y hay más fotografías de este patio. Y esto ya digo que es del año 2014, en concreto parece que era del mes de julio, cuando hicimos esas fotografías. Pero como la situación sigue hacia adelante, ya lo denunciamos en abril de 2015, este es el estado actual del cementerio. Este es el patio de San Francisco. Este es el patio de San Francisco donde se ve el deterioro que existe. Este de aquí, este es el patio de San Francisco. Lo veis, además, ella ahora lo va a explicar, tiene puesta ahí esa valla para que la gente no pueda pasar a las fosas comunes, a llevarles flores a sus seres queridos, a las personas que hay allí enteradas. Hay que subir arriba y pedir permiso. Y luego, estas son el patio de San Diego, el que hay aquí a la derecha. Este, el césped, está hecho una pena, incluso ya hay hierba allí por las baldosas, que ya no se distingue las baldosas. La fotografía de la izquierda es la entrada que hay a los aseos, con lo cual, te viendo, bueno, aquello que da pena. Y luego a la izquierda, pues esos son que cuando cortan ramas o lo que sea, las tiran por allí sin tener cuidado de dónde las depositan. Este es el patio de San Juan, donde se ve que efectivamente aquí hay gente enterrada, porque aquí hay cruces de personas, pero estos son los escombros que tiran. Y estos son los contenedores que están llenos de la basura que allí depositan. El cruce, las lápidas, pero además están los contenedores que están llenos de basura y de escombros. Este no es el lugar más adecuado donde deben de estar los contenedores y donde, teniendo claro que aquello es un cementerio, es el cementerio municipal, por lo que tienen que tener muchísimo más cuidado de lo que se está haciendo en este cementerio por la empresa que gestiona la encomienda que en su día le hizo el Ayuntamiento de Linares y, bueno, la responsabilidad esta, lógicamente, es del Ayuntamiento de Linares. Como yo decía, como no es una cuestión de facua que tengamos, sino que esto es una cuestión de nuestros socios y de personas que nos llaman por teléfono, es verdad que todavía hay miedo de poner una reclamación por si la gente toma represalias, posiblemente de alguna manera, y no suelen ponerle reclamaciones, pero Matías, que es de las pocas personas como estas que nos dejaron esta solitud de reclamación del Ayuntamiento manifestando las cajas, pues yo ahora, María, que os explique ya la situación que padece desde el año 2000, el patio de San Francisco, que es donde están los restos de sus familiares. Pues resulta que mi padre murió el 21 de enero del 2000 y el 23 fuimos a enterrarlo porque murió a la un y pico de la noche y no estaba la fosa hecha, porque era barro y entonces la persona que estaba de antes, de gerente, no de gerente, bueno, de conserje siempre habíamos dicho, que se llamaba Ramón el Hombre, decía que como él era domingo, que no quería saber de eso nada, que las personas que lo enterraran, que lo supieran. Nos vinimos de enterrar a mi padre y la caja estaba sin tapar. Porque no había tierra. Ni fiel ayuntamiento. Esta queja. Le denunciaron a este tal Ramón por lo que había hecho, porque si ese es el gerente en ese momento del patio de San José, tiene que estar ahí diciendo a su obrero que se va a enterrar hasta el día tal hora a esa persona y que tiene que estar hecho. A partir de ahí, yo siempre he hablado, porque era el delante del concejal de Obras Públicas, con Joaquín Garrido. Que era el concejal que había de antes, cuando yo, en el 2000. Y con Juan Rodríguez, que era el de Sanidad. Siempre vivo en Madrid, pero yo tengo aquí piso, y aquí pago mi contribución, aquí pago todo lo del impuesto, que sí participo. Siempre que vengo, subo allá arriba, al cementerio Parque. Fui el 24 de julio, el 24 de julio fui, y siempre, bueno, al principio me atendía a la secretaria, pero ya la muchacha no sabía qué decirme, y me pasó directamente al jefe, al que se llama José Manuel. Esta persona que regenta el cementerio de arriba del cementerio Parque. Y siempre me dan muy buenas palabras. El año pasado, cuando vine para el verano, me dijo que iban a poner dos árboles de... o iba a poner árboles de pimenteles falsos, que se ha puesto dos, y yo a toda costa quiero que quiten la valla que tiene de tela metálica y la rafia verde, porque está lleno de agujeros. Porque al principio me dijeron que se tenía que poner la rafia y la tela metálica hasta que crecieron los pinos. Ahora me dice que no, que eso no se puede quitar. Porque eso, el cementerio es patrimonio del pueblo y que el pueblo no quiere eso. Pero yo también participo en el pueblo, con mis impuestos y con todo lo que hay. Cada vez que vengo, subo allá arriba y denuncio. Esta fue la primera denuncia que hice. Y ya la debo mostrar aquí. Y esta es la última que puse el otro día en el medio de julio. Miren, otra denuncia. Otra denuncia. Otra denuncia. Aquí tengo tres más. Y aquí me comentan que en el patio, en el 2010, que fue el 2000, es que llevo 17 años ya detrás del patio del cementerio. Entonces, esta última vez me ha dicho el gerente de arriba que iban a hacer obra en el cementerio San José. Porque al principio no había pasarela ninguna para bajar al patio San Francisco. Eran las escaleras. Y un día tropecié porque me meto en el museo de las monjas. Que eso es lo que hay al final. El otro día, cuando estuve allí, me dijo que iban a hacer arreglos en el patio San José. Que iban a hacer otra rampa de la otra escalera de la izquierda para poder entrar por la rampa que hay para ir al patio San José, San Francisco. Digo, bueno, pues entonces se arreglará el patio San Francisco. Me dijo que eso no entraba dentro del arreglo que se iba a hacer ahora en el patio San Francisco. Que ellos han mandado una carta a la Junta de Andalucía para que le aprueben hacer ese arreglo del patio San Francisco. Y lo que piensan hacer en el patio San Francisco es quitar la guralita que hay en las fosas comunes y ahí poner piedras. Y no piensan quitar ni la red, ni la telemetálica, ni la rafia verde. Entonces yo me ofrecía pagar ese arreglo. Me ofrecía pagar ese arreglo. Me dijo que valían como unos mil euros. Y yo me ofrecía pagarlo. Y me dijo que no, que no, que no, que no, que no, mujer, que no, que te prometo que se va a arreglar, que te prometo que se va a arreglar. Pero llevo 17 años intentando que se arregle. Y no se arregla nunca. Algo han hecho. Cuando estaba con Tinga Rido, hicieron parte del césped y tal, pero como no pusieron riego, entonces me subí otra vez a las que subía allá arriba. Me dijeron que es que ahí se puede poner césped porque como estamos a 40 grados, que se quema. Entonces yo le contesté. Y en el patio de San Rafael, ¿por qué no se quema? Que sí que hay césped. Porque tiene riego. Si ustedes no hacen el riego en el patio de San Francisco, es que se va a secar de todas maneras. Entonces con este señor, que fue el que más o menos hizo algo, Joaquín Garrido y Juan Rodríguez, hicieron la puerta de hierro que hay hacia la carretera de Jabarquinto para entrar por ahí los difuntos, para no tener que bajarlo por la ramba, por la escalera, porque se caía la gente. Y hicieron un camino que está lleno de piedras que un día atropecé y me caí. Horroroso. Y yo cada vez que vengo me voy malo. Es que me voy malo, no pues. Es que no puedo. Y desde aquí quiero hacer un llamamiento a todas las familias que tenga su difunto en el patio de San Francisco en las Fosas Comunas que por favor va a tener denuncia.